Hola a todos, no se pierdan este 16 de junio el lanzamiento de la revista número 6 de Bank, donde estaremos nosotros, Efecto Mandarina, dando una entrevista exclusiva y además participando en Sesiones Bank, un espacio musical exclusivo en redes sociales. Bank número 6, este viernes 16 de junio junto a la edición de La Razón. Búscala en los puestos de periódicos y vive este Bank Cultural.